Aquí, aquí y atrás. ¡No te pierdas! ¡Tu puta madre que te pagó! ¡Es turo, hijo de puta! ¡Tu puta madre que te pagó! ¡Es Steven! ¡Es Steven! ¡Es Steven! ¡Es Steven! ¡Es turo, hijo de puta! ¡Ahora, a mi casa, a tu madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! share, share, share share, share chau ¡Hola, chiles! ¡Vámonos, chiles! ¡En Chile! 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 ¡De este lado también pagamos, culeros! ¡Pinche marica! ¡Oh, chiles! ¡Qué bueno! ¡Si se puede! 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 ¡En Chile! ¡En Chile! ¡Vámonos, chiles! ¡Vámonos, chiles! ¡Vámonos! ¡istanca! ¡Unos, chiles! ¡Uno! ¡Azú,Neo! ¡Esta corta! ¡Esta corta! ¡Dostante corta! ¡No te queremos! ¡Vámonos, chiles! ¡Bámonos! ¡Guelos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!